Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CBS esta semana que comenzó hoy, domingo 7 de marzo hasta el sábado 13 de marzo. Como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan, suscríbanse si no se han suscrito y recuerden presionar la campanita para que YouTube les informe cuando yo subo uno de mis videos, si es que lo hace, porque hay veces que no lo hace. Pero, con eso dicho, no hice muchas ofertas, pero las ofertas que hice me pareció muy bien, gratis y con ganancia. Y, antes de continuar, también les quiero decir que tengo un video de compras en línea. Es un video muy bueno porque hay muchísimas ofertas, incluso ofertas gratis y con ganancia, así que se los recomiendo en el dado caso que ustedes estén interesados en hacer compras en línea. La verdad que muy bien. Actualización en mi segunda tarjeta, todavía no recibo cupones personalizados en esa tarjeta. Yo sé que en el video anterior, muchas personas, muchos de ustedes habían comentado que ya les empezó a llegar cupones personalizados, pero a mí en esa tarjeta no me llegó nada. Pero, aún así, pude hacer una oferta porque, pues, así de sencilla eran muchas de las ofertas. Así que vamos a comenzar. La primera oferta, ya saben, aquí está en el circular, súper detallado. Los desodorantes de Shure o Brute están a precio de oferta a $2. Y cuando compras uno te regresan $2 de Extra Bucks. Así que, simple, yo pagué los $2 y me dieron los $2 de Extra Bucks. Es límite de uno, queriendo decir que pueden agarrar el Shure, que es el desorante de mujer, o Brute, que es el de hombre. En mi tienda no venden el desorante de hombre. Así que, pues, agarré el Shure. Ahora, en línea está disponible el de hombre y el de mujer. Así que es una súper oferta para hacer, ya sea en la tienda o en línea. No requiere ningún cupón, así que una oferta súper sencilla para las personas que todavía no les llega cupones personalizados. Otra oferta fácil de hacer si ustedes no les llegan cupones personalizados. En la aplicación de CVS, espero que ustedes todos tengan la aplicación de CVS. Hay un App Only Coupon de $2 en la compra de CVS Health Baby Wipes. Así que estos en mi tienda están a $2.99. Así que luego de los $2 fue $0.99. Ahora, como esto es parte de CVS Health, si ustedes son parte de CarePass, el 20% va a aplicar. Sin embargo, el 20% aplica luego del cupón de $2. Así que la verdad que no va a reducir mucho, pero ahí les doy ese detalle. Así que $0.99 no me parece nada mal. Nuevamente, otra oferta que es súper sencilla. Lo único que tienen que hacer es tener la aplicación para que ese cupón esté en su aplicación. Ahora, para mí ese cupón expiraba hoy, así que lo mandé a mi tarjeta hoy y se me alargó una semana, pero lo utilicé. Así que revisen su aplicación para ese cupón. Lo siguiente que agarré, otra oferta que también se puede hacer súper sencilla si a ustedes no les llega cupones personalizados y solamente quieren utilizar los cupones digitales, es el General Mills. Está a precio de oferta a $1.99. Estas son, este es el empaque o la caja de 12 onzas. Así que estos están a $1.99 precio de oferta. Así que yo agarré dos de ellos. Déjenme y se los enseño en el circular para que lo puedan ver. Y aquí está en el circular que menciona que ciertos cereales de General Mills están a precio de oferta a $1.99. Así que $1.99 y compré dos. El total fue $3.98. Hay un cupón digital de un dólar en la compra de dos que aplica. Yo tenía dos cupones digitales de un dólar en la compra de dos. Así que ambos aplicaron. Este es considerado un glitch, un error. Así que nuevamente, siempre como les digo, si ustedes no creen que eso está bien, entonces no lo mandan a la tarjeta o no hagan esta oferta porque el cupón se aplica automáticamente. No es nada que el cajero o la cajera haga. Se aplica automáticamente. Así que luego de esos dos cupones que aplicaron, el total fue $0.99. Que me parece muy bien. En mi tienda esta variedad específicamente estaba a $5.49 precio regular. Así que de $5.49 a $0.99 me parece muy, muy bien. Ahora las ofertas que sí requieren cupones personalizados. La primera oferta fue el Gillette Mac 3. Gillette están a una promoción que cuando compras dos te regresan $10 de extra bucks. Y aquí está en el circular. Gillette Venus Razors or Refills excluye Gillette 3, 5 y Disposable. El límite es uno por tarjeta. Así que yo decidí agarrar dos de estos que en mi tienda están a $9.99. Por los dos fue $19.98. A mí me llegaron dos cupones personalizados de $4 en la compra de $10. Ambos cupones aplicaron porque yo gasté el 98% para el total. Así que los dos aplicaron y aparte yo utilicé un cupón que salió en el P&G de $3 en la compra de uno para el Gillette Rasuradora de Hombre. Ahora, yo solamente utilicé uno porque como había mencionado en mi video de Publix, yo solamente recibo los inserts que vienen, los circulares que vienen todas las semanas a la casa y solamente me llega uno. Así que solamente utilicé uno y los cupones personalizados. Y eso bajó el total a $8.98, pero recibí los $10 por comprar dos. Así que me salió gratis y una ganancia de un dólar con dos centavos que me parece espectacular. Ahora, si ustedes tienen los mismos cupones personalizados y tienen acceso a dos P&G, el límite es dos. Pagarían $5.98 y les regresarían $10. Así que saldría aún mejor la ganancia. Así que ajusten su matemática de acuerdo a los cupones que tengan. Si les llegó un cupón de $5 en la compra de $20 también aplicaría. Así que nuevamente, ajusten su matemática de acuerdo al cupón personalizado que tengan. Lo siguiente, las bolsitas de Hallmark. Esta semana me mandaron un cupón. El cupón decía que era $3 en la compra de $5 en Hallmark y de entre paréntesis decía $2.99 en adelante. Sin embargo, yo escaneé estas bolsitas como siempre las escaneo. Son las bolsitas que son de $0.49 el cupón aplicaba para esto. Así que por cinco de ellos fue $2.45 el cupón se ajustó a $2.45 haciendo las cinco bolsitas completamente gratis. Así que ahí está. Ahora, si ustedes le llegan esos cupones que dice entre paréntesis, digamos $2.99 o solamente cards. Yo les recomiendo escanear y ver si aplican para otro producto. Ahora, nuevamente, si ustedes piensan que eso está mal, entonces no hagan esa oferta simple y sencillo. Pero buenísimo ahí, completamente gratis. Y en mi tienda al parecer no les están dando stock otra vez. Porque la semana pasada cuando fui había poquito. Y luego esta semana había aún menos de la semana pasada. Y ahora, cuando compré estos, quedaban como cinco más. Así que vamos a ver si les dan stock otra vez. La siguiente compra que hice fue una compra combinada basada en los cupones personalizados que tenía. Pero les voy a dar la oferta individual para que la puedan ver. La primera oferta fue de Scope, el Mawash de un litro. Como pueden ver aquí en el circular, están a precio de oferta $3.99. Y aparte, cuando compras uno, te regresan $2.00 a Axiobax límite de 2 por tarjeta. Y aquí está mencionando que hay un cupón de la app only de $1.00 en la compra de uno. Así que yo compré dos de ellos. El precio fue $7.98. Yo utilicé el cupón digital de $1.00. Y luego, nuevamente, solamente tenía un P&G. Así que utilicé el cupón del P&G de $1.00. Y eso lo bajó a $5.98. Pero recibí $4.00. Porque hice la oferta dos veces, que es el máximo de la oferta. Así que en sí, no es una buena oferta, en mi opinión. Porque siempre agarramos Mawash y productos del aseo bucal gratis. Así que lo combiné, porque yo tenía un cupón personalizado de $4.00 en la compra de 20 productos de Crest, Oral-B, o Scope. Así que la combiné con esta oferta que está aquí. Que es la oferta de Crest Complete Pro Health 3D White Toupage Oral-B. Y que están a precio de oferta $3.99. Y aparte, cuando compras tres, te regresan $4.00 de Extra Bucks límite de dos por tarjeta. Así que yo decidí agarrar dos de los Oral-B toothbrushes a $3.99 cada uno. Yo utilicé el cupón digital de $2.00 en la compra de uno que está en la aplicación o en CVS.com. Y luego utilicé uno del P&G. Y para el Crest, utilicé el cupón del P&G. Ahora también hay uno digital, así que si ustedes prefieren utilizar el digital, lo pueden hacer. Esos cupones de P&G tienen límite de dos, pero lo bueno es que hay cupones digitales que se pueden utilizar. Así que el total por estos cinco productos, el Scope Map Wash, el Crest y el Oral-B, fue $19.95. Nuevamente tenía un cupón de $4.00 en la compra de 20 que aplicó. Utilicé los cupones mencionados y eso bajó el total a $7.95 por los cinco productos. Pero recibí $4.00 por el Scope Map Wash y recibí los $4.00 por el Crest y el Oral-B por comprar tres de ellos. Así que los cinco productos me salieron completamente gratis y una ganancia de $0.05. No la mejor porque me gustaría que hubiese sido una ganancia aún mayor, pero pues gratis no está nada mal. La siguiente oferta que hice fue la de Garnier Facial Care, que está compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y aparte cuando compras dos te regresan $5.00 de Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Yo quería comprar o hacer la compra con los Green Labs, que también están incluidos, pero lastimosamente en mi tienda esos productos no se venden. Como he mencionado anteriormente, mi tienda es bastante pequeña, así que pues no la pude hacer, pero de todos modos me salió muy bien. Así que yo agarré una de las Skin Active Micellar Makeup Removing Toilettes. En mi tienda están a $7.59 y luego agarré este Cleansing Toilette que estaba a mitad de precio, a $3.25. El precio por los dos fue $10.84. Yo tenía dos cupones personalizados de $2.00 en la compra de uno específicamente para el Skin Active Micellar Water. Uno de la semana pasada y uno de esta semana. Utilicé un cupón digital de $2.00 en la compra de Garnier Facial que aplicó. Y luego hay otro cupón de $2.00 en la compra de Garnier Facial que se puede imprimir de Coupons.com. Así que yo utilicé uno impreso y luego el digital. Entonces el precio total por los dos fue $2.84. Pero por comprar dos recibí $5.00 de Extra Bucks, haciéndolo completamente gratis y una buenísima ganancia. Y aparte, esto califica para el Club de Belleza. Así que yo súper contenta con esta oferta. Me salió muy, muy bien. Así que revisen si tienen esos cupones personalizados y si pueden, impriman los cupones de Coupons.com. Buenísimos cupones en Coupons.com el día de hoy. Y la última oferta que hice fue utilizando el cupón que recuerdo que hace como tres o cuatro semanas yo no sabía por qué solamente se aplicaba para ciertos productos. Pero el cupón es compra una caja de barritas y te llevas una barrita individual gratis. Así que lo que decidí hacer esta vez es comprar este Gold Emblem Abound Soft Baked Breakfast Bars. Estos están a precio de oferta a $2.79. Y luego decidí agarrar este Cliff Protein Bar que está a $2.09. Pero luego de ese cupón me salió completamente gratis a barrita. Así que pagué $2.79 por los dos. Ahora, tal vez no sea la mejor oferta porque no es gratis. Pero pues este es un producto que yo utilizo y pues que cómo, que cómo, no utilizo, cómo. Y luego esto lo quería probar de todos modos. Así que ahí está. Esta es mi pequeña pero muy buena compra en CVS. Es posible de que vaya nuevamente porque tengo otras ofertas que quiero completar. Pero tengo que ir a otra tienda porque como mencioné, mi tienda es bastante pequeña. Y la verdad que el inventario no es bastante. Pero me encanta esa tienda. Déjenme y les enseño el recibo. Ahora, en todos los recibos hice compras adicionales. Pero de todos modos, como siempre, les quiero mostrar los cupones que aplicaron, que mencioné. Y aquí en este recibo pueden ver los cupones que aplicaron, los cupones digitales, los cupones del fabricante, los cupones personalizados. Pueden ver el de tres en la compra de cinco. Así dice, pero en la aplicación cuando me llegó el cupón decía tres dólares off en cinco hallmark cards. Y luego decía entre paréntesis dos noventa y nueve or more. Así que pues, pero como pueden ver, dice any hallmark. Es por eso que aplica para otro producto. No sé por qué CVS tiene la mala costumbre de poner en el cupón personalizado algo, pero luego en los detalles es otra cosa. Bueno, ese es un tema para otro día. Así que yo utilicé un total de nueve dólares de extra bucks. Pagué unos setenta y ocho. Así que ya saben, yo cuento los extra bucks como dinero porque si no tuviera extra bucks, tuviera que pagar en mi bolsillo. Así que en su totalidad yo pagué diez dólares con setenta y ocho centavos, pero recibí un total de trece dólares de extra bucks en este recibo. Cinco por el Garnier y cuatro por el Scope Mawash y cuatro por el Crest. Así que esta compra, este recibo me salió completamente gratis y con una ganancia. Y luego el otro recibo que les quiero mostrar. Aquí está el otro recibo. Ya ven que compré cosas adicionales, pero este recibo donde compré la rasuradora y las barritas. Y pueden ver los cupones que aplicaron que les acabo de mencionar. Así que pueden ver todo que aplicó sin ningún problema allí. Y luego mi tercer recibo que muestra los cereales. Y pueden ver que los dos cupones digitales aplicaron. Y aquí fue donde compré el desodorante y el cereal. Así que eso es todo. Yo espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like, suscríbanse, compartan y los veo en el próximo video. Y si les interesa hacer compras en línea, vean ese video que hice. Lo publiqué hace como seis horas. Así que lo pueden ver. Está disponible muy fáciles algunas ofertas allí. Y los veo en el próximo video. Bye.